Hola, buen día, un saludo a Jorge Morales, hoy vamos a realizar una rutina de resistencia aeróbica. Vamos a tener la posibilidad de hacerlo de dos maneras, vamos a hacer solamente cinco ejercicios, acuérdense que es una rutina continua para hacer la resistencia aeróbica, cinco ejercicios va a ser abriendo y cerrando cada quien su condición física que crean que tienen o va a ser saltando. Vamos a hacer ese primer ejercicio. Segundo ejercicio es esquiar, puedo dar el paso y nada más poner el pie atrás, paso y pie atrás, puedo dar un pequeño salto y pie atrás, ese es el segundo. Entonces paso y atrás según la condición física de cada quien. El siguiente van a ser talones atrás, también los puedo marcar aquí nada más, talón atrás y que tenga mejor condición, elevamos talones atrás. Tercer ejercicio, cuarto ejercicio, elevo brazos y pierna, pero voy a hacer poquito saltando. Entonces existen dos posibilidades, punta al frente, puntas laterales, punta al frente, puntas laterales, así como lo estoy marcando, quien tenga, quien no tenga una buena condición física. Saltando, uno, dos, tres, pronto. ¿Sí? Entonces esos son los cinco ejercicios que vamos a realizar durante un tiempo prolongado, pero ahora les explico cómo. Vamos a hacer diez repeticiones. Vamos a hacer diez repeticiones de cada, de los cinco ejercicios, después vamos a hacer veinte, treinta, cuarenta repeticiones y regresamos de nuevo a treinta, a veinte y a diez. Sería como una pirámide. Sería como una pirámide. Hacemos diez repeticiones, veinte repeticiones, treinta, cuarenta, treinta, veinte y diez. Entonces más o menos nos vamos a llevar los veinte minutos que estamos haciendo de resistencia aeróbica y esa sería la parte principal. Entonces empezamos con un calentamiento. Les recomiendo que tomen agua ahorita, un poquito de agua, estiramos, vamos a calentar, que es lo primero que hace un perrito a un gatito a despertar sin estar echado. Se estira antes de moverse, antes de caminar. Así nos estiramos nosotros. Ya así nos levantamos, pero hay que estirarnos un poquito. Cambio al otro lado. Frente y abajo, hasta donde llegue sin forzar. Muy bien, hombros arriba y hacia atrás. Les recuerdo que en la resistencia aeróbica tenemos que llenarnos completamente de aire. No nos debe de impedir el ejercicio, el poder respirar y tomar y soltar el aire. Y recomendación, tengo que llenar todo mi tórax y mi abdomen de aire al estar tomando y soltando el aire en todo lo que haga de resistencia aeróbica. Cuando corro, cuando voy en bicicleta, cuando hago ejercicios continuos en la escaladora, en la caminadora, si tienen en su casa. Entonces, le lleno de aire para que pueda hacer eficientemente mis ejercicios de resistencia aeróbica. Entonces, si se me infla mi pancita a la hora de, ven ustedes que se infla el abdomen a la hora de hacer el ejercicio, es porque estoy llenando todo, todo mi cuerpo de aire, el abdomen y el pecho. Entonces, también eso tenemos que entrenar, tomar profundamente el aire, dejar que se extienda el abdomen y el pecho. Bueno, pues llego hacia cada lado, dos mullas al frente y hacia atrás. Muy bien, un poquito ateados, ateados, ateados a la espalda, estira la espalda y la cadera. Un poco la cadera hacia el frente, cuando voy a la vermilla al pecho, separo la barbilla y la cadera hacia más atrás. Círculo, cadera. Cambio. Recuerden que las rutinas se quedan en la red, pueden realizarlas en el momento y a la hora del día que ustedes gusten, si no las pueden hacer en el momento que las estamos haciendo en vivo. Los mulleos. Y durante todo el día hay más actividades, más lácticas sobre el deporte y la actividad física que les brinda la UNAM, la Dirección General del Deporte Universitario. Estiro. Espalda lo más recta posible. Vigila hacia la pierna. Cierro un minuto más, el perno a rodillas, una y una, flexión y extensión. Talones, puntas y talones. Elevamos puntas y elevamos talón. Ligeramente flexionado a las rodillas. Muy bien, apoyo punta del pie y hacemos círculo con el tobillo. Que el tobillo haga un círculo. Cambio. Al frente, punto talón. Ligeramente ahí en equilibrio. Cambio. Saludos a todos los que se están conectando ahorita con nosotros. Les doy la bienvenida al ejercicio. Círculo. Brazos. Tiro. Elevo. Y abro brazos. Muy bien. Jala punta del pie. Flexiona hacia el frente. La pierna que estoy jalando la punta. Extendida la pierna. La otra pierna está flexionada y la carrera hacia atrás. Para que podamos alcanzar la punta del peño. Jalen la punta. Están calentando piernas. Que es lo que más vamos a trabajar. Todo el tren inferior es lo que vamos a trabajar más hoy. Recuerden que la rutina de aeróbica debe ser continua. Ejercicios no tan difíciles. Ahorita cuando corremos, pues es una sola repetición. Estás haciendo sacada y calzada. Saludamos a May Ávila. Rilla Rodríguez. La profesora Luis María. Siempre conectada con nosotros. Alicia Cervantes. Mucho gusto que estés conectada. La patilla. No sé de dónde sea. Saludos. Hasta donde estés. Donde estés teniendo. Enfrente y abajo. Esperemos. Menciono pequeños. Juntilla. Estiro de nuevo y bajo al frente. Haciendo pequeños bolleos. Suelten su aire. Muy bien. Me giro de lado. Bajo toda la planta de la tierra de atrás. Que se estire la pantorrilla. El tendón del pie. La planta del pie. Cambio. Toda la planta. Bajo atrás. Muy bien. Tenemos ahí. La pared. Una siña. La mesa. Acuérdense que tenemos que tener limpio el lugar donde realizamos el ejercicio. Jalo. La pierna atrás. Cambio. Al otro lado. Tiramos un poquito más. Muy bien. Los invito a que tomen un poquito de agua. Vamos a tratar de hacerlo continuos. Sin interrupciones. La parte principal del ejercicio. Y acuérdense las dos modalidades que les mencioné al inicio. Podemos hacerlo saltando. Podemos hacerlo nada más desplazándonos en nuestro lugar. Más o menos vamos a hacer unos veinte o veinticinco minutos continuos. Si alguien no puede realizarlo. Si alguien no puede realizarlo. Acuérdense hacemos en nuestro lugar. Marcha. O yogui. ¿Vale? Entonces vamos a hacer diez ejercicios de cada uno y así los vamos a recordar. ¿Listos? Vamos a empezar a abrir y cerrar. Diez repeticiones. Vayan contando ustedes también mentalmente o también lo podemos decir. Arriba. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Lateral. Dos. Esquiador. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. En este vamos a contar en una sola pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pinta frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yogi. ¿Ya lo recordaste? Recuérdate. Cada quien es a su ritmo. Todo muy suerte el aire. Vámonos por veinte. Listo. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Talones atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Vamos a frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yo aquí. Respiro. Nos vamos a soltar el aire. Vamos a soltar el aire. Vámonos. Por treinta repeticiones. Tres. Vamos. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Vámonos. Lateral. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Relámpanos atrás. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Vamos al frente. Tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Y ahí. Tome el aire. Bajito. ¿Qué tal? Ya están sudando. Muy bien. Si están muy agitados. Acuérdense. La primera opción. Abre y cierre. Pero con desplazamiento. Nada más. ¿Listos? Vámonos por 40. Ánimo. En el momento en que no puedan ustedes tomar y saltar el aire de una manera cómoda. Bájenlo. A ver. A ver aquí no es un mismo. Vámonos. Diez. Veinte. Veinte. Cuarenta. Vamos a la lateral. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inclina un poquito. Veinte. 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 Cuarenta. Muy bien. Talones atrás. Dos. Diez. Veintes. Veinte. 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 Cuarenta. Seguirá arriba. Vámonos. Vámonos. Veinte. Vierta. 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 Treinta. Cuarenta. Unas puntas de frente y lateral. Dos. Diez. Veinte. 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 Comenzando el aire. Treinta. Ánimo. Marcándolo. Muy bien. Yogi. Cuarenta. Muy bien. Comenzando el aire. Acuérdense. Aquí abriendo y cerrando. Quien no. Hacemos una pequeña pausa para que se recuerden. Que no puedan saltar. Vale. Paso y toco atrás. Que no pueda desplazarse demasiado. Y recordamos. Ahora vamos para atrás. Treinta. Veinte. Y diez. El siguiente. Talones atrás. Toco. Abro un poquito el compás. Toco el talón atrás. Que no se sienta muy bien. De buena condición. Pasamos aquí. Elevamos. Sin saltar. Igual el último. Marcamos nada más. Brazos. Brazos. Saludos hasta Monterrey. Ahí van. Muy bien. Ahí estamos. Saludos a Julieta. Siempre está conectada con nosotros. Muy bien. Vámonos hacia atrás. Entonces recordé cómo pueden hacer los ejercicios. Quien se sienta muy agitado al hacerlos. Bajen. Como les hice en el anterior. Ahí lo recordamos. Entonces hicimos cuarenta. Vámonos a treinta. ¿Listos arriba? Diez. Tres. 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 No. Diez. Veinte. Treinta. Vamos. Diez. Diez. Veinte. Treinta. Muy bien. Al frente. Saludir. Saludita Collado. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Esteban. Rubio. Rubio. Lo que es querétaro, ¿verdad? Enrique Pérez. Diez. Veinte. Treinta. Vamos. Uno. Dos. 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 ...? Dos. 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 S... ¡Vente! ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Yogi! ¡No me paro! ¡Recuerda! ¡No voy a marcarlos! ¡No voy a poner buena posición! ¡Aquí estoy marcando! ¡Si los hice marcando los ejercicios! ¡Vámonos por los 20! ¡Recuerda! ¡Es una pirámide que estamos haciendo! ¡10! ¡20! ¡30! ¡40! ¡30! ¡20! ¡Y termino en 10! ¡Solo voy a soltar el aire! ¡Listo! ¡Vamos por 20! ¡20! ¡Uno! ¡Siterale! ¡Que pueda! ¡Abra más! ¡10! ¡Ven! 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 ¡Abra más! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven! 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 ¡Ven no se impide el poder hablar el poder respirar entonces cada quien a su nivel recuerden que las rutinas se quedan chequen las rutinas anteriores las hacemos con número de ejercicios con número de repeticiones con tiempo y adaptamos el ejercicio a la condición física que ustedes crean si no han hecho ejercicio nunca desmarcamos vámonos por 10 aterar 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 bien hacia arriba bien muy bien ponte esa agenda bilateral uno uno bien bien reto vamos a hacer la última repetición de todos los ejercicios en 40 en 40 y ahí vamos a terminar tomen el aire reto para los que mejor condición física tengan los demás acuérdense marcamos los pasos abriendo y cerrando sin saltar si el que no puede saltar ya di la opción de cómo realizar de cómo realizar los ejercicios todos nos podemos ejercitar claro no tengan molestia de su cuerpo listos vamos a hacer una repetición de 40 de cada uno vale vamos a dar 10 10 20 20 20 20 20 20 20 40 digo 30 40 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 41 40 50 41 ve Cuarenta, ¡vámonos! Diez. Veinte. Cuarenta, ¡vámonos! Punta al frente y lateral, uno. Los cuatro movimientos es uno. Cinco. Tienes. Cuarenta. Peña. Cuarenta, ¡vámonos! ¡Suscríbete! ¡No nos paramos! ¡Tenimos respirando ahí profundo! ¡Restinamos! ¡Muy bien! Hicimos 24, 23 minutos más o menos en toda la rutina muy bien hecho felicidades a todos los que aguantaron todo el tiempo ¡Suscríbete! Seguimos con los saludos como aire suelto acuérdense de lleno tengo que respirar por las dos vías en la resistencia erólica tanto por nariz como por la boca si respiro por boca pues llega el momento en que el esfuerzo que haga no es suficiente el aire que me da entonces tampoco puedo llenar el abdomen y el tórax entonces tengo que utilizar los dos vías para respirar nariz y boca respirar profundo y soltar el aire largo los maratonistas los ganadores los que van en la punta en ocho sacadas toman el aire y en ocho sacadas sueltan el aire pues imagínense la capacidad que tienen para tomar y soltar el aire pero también se entrena cuando vayan a trotar cada dos pasos tomo aire cada dos pasos suelto el aire luego tres cuatro cinco pasos seis pasos vamos a ir eso lo vamos a ir entrenando también abro un poquito el repas vamos a estirar cambia hacia el otro lado y ahora si ya estamos sudando si tienen a la mano ahí su toallita yo traigo la gorra la gorra absorbe el sudor llega el momento en que ya no pero me absorbe el sudor entonces no necesito estarme limpiando constantemente estire muy bien ayudados ahí de la pere vamos a colocarlos aquí entre el deporte UNAM y el doctor de la universidad saludos a Concepción Collado que está participando nosotros la pierna relajada pierna relajada y que se manancé la pierna ya no hago el esfuerzo porque levanta hasta que llegue atrás patachina remi porque ese nombre me dice chaguis saludos a por su mano cambio cambio al otro lado balanceo y espuma la pierna al frente extendida flexionada atrás extendida también la tengo ligeramente 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 hacia el lado muy bien lado de nuevo y vamos a hacer hacia el lado recuerden si se está balanceando la pierna aquí aquí de saludos saludos que bueno que estás con nosotros te recuerdo que a través de la red electrónica ya llegamos a muchos más lugares y a mucha más gente llega mucho punto porque casi casi la universidad nos está inmortalizando en estos videos entonces en algún momento nos vamos pero me quedan nuestros videos estiro y es para todos si me quieren estiren me giro para que vean piernas extendidas y lo más derechita a la espalda como si quisiera pegar el abdomen primero a las piernas los muslos y dejo el aire a la cabeza si está estirando como que trabajamos la pompa entonces estiro pongo el estiramiento ahí en la pompa muy bien arriba vamos a quedar bien pero ahora voy a ver la punta y voy a bajar al frente el tronco y soltar la punta entonces voy a estirar más los que menos la planta del pie y el tendón el tobillo también el calón del pie cambio para el otro lado y vamos entonces ahorita que estamos en casa tenemos que encontrar rutinas aeródicas ejercicios sencillos continuos ahora la pierna un poco más extendida relajamos la articulación la articulación de la cadera trabajamos mucho bien bien el cambio al otro lado bien el cambio al otro lado pierna ahora ahora un poco más extendida lateral cruz a la pierna el cambio el cambio del otro lado tres relajamos muy bien nos sentiamos ahora el sudor ahí en su lado o permítanme que le distingue el sudor vamos a colocarnos ahí en el piso si quieren ustedes su tapete ahí en su tapete y vamos a jalar la pierna flexionada de aquí a bajito de la rodilla dale la pierna y ahí te quedo dale en muchas ocasiones del ejercicio de tiramiento tiene que molestar un poquito pero no lastimar si no nos forzamos no vamos a ganar la flexibilidad y la necesidad muscular la flexibilidad de la articulación y la elasticidad del músculo entonces para que tenga más flexibilidad de la articulación tenemos que hacer ejercicios de estiramiento de flexibilidad y elasticidad bajen la mano de la flexibilidad y la flexibilidad y la flexibilidad y la flexibilidad muy bien muy bien cambio vamos a tomar la pierna aquí alcanzo la punta nada más abajo vean como tengo mi pierna al pecho la pierna está flexionada ya que la alcance bajo mi pierna bajo mi pierna salgo la punta cambio alcanzo y luego pongo la posición muy bien de frente vamos piernas juntas espalda lo más recta posible si aquí llego aquí llego a la pierna a los tobillos ahí donde llegue suelta el aire pero fórzase cada quien a su nivel si alguien ya llega hasta los tenis cálese al frente tengo que sentir como se estiran los músculos si no siento que se estiran no estoy trabajando el trabajo de la flexibilidad no queda muy bien planta con planta por ahí les pido que me digan cuando me digan 5 ok bueno ya estamos en el relax vamos a tomar tobillos en esa posición y con el antebrazo y el codo y un poco las piernas hacia abajo entonces abro ahí mis estiran las indes la parte interior de las piernas le duele un poquito tienen que doler un poquito los ejercicios de flexibilidad y elasticidad y no no den resultado que moleste pero que no lastime me da mucho gusto por todos los que están conectados con nosotros recomiéndenos durante todo el día hay actividades sigan sigan deporte unán en facebook en youtube ahí están las rutinas para ustedes vayan viendo las rutinas anoten sus tiempos las repeticiones que hagan muy bien cruzo pierna y voy a girar con el brazo contra que respire la pompa cambio y recuerden para levantarnos cuando estamos en el piso sentados flexiona una pierna la otra flexiona arriba una abajo la otra está apoyada arriba apoyamos las manos del lado de la pierna que está apoyada en el piso y así giramos y entonces ya apoyamos las dos puntas y nos levantamos estiro de nuevo espero les haya gustado la sesión de hoy recomiéndenos para que cada quien haga a su nivel el ejercicio y aprovechen todo esto que estamos haciendo para ustedes mueve suelto suelto estiro muy bien por último damos golpecitos de abajo vamos a salir acá la pierna y la pompa del otro lado volviendo los músculos ayudamos con la circulación que subas el corazón de las piernas salen sacudimos y los espero en la siguiente sesión la que me toca a mí pero sigan conectados en la página tenemos más sesiones de ejercicio para ustedes gracias buen día salen salen salen